Bienvenidos otra semana más a mi canal. Hoy os traigo un tip porque me lo habéis pedido muchísimo y es lo típico de cuando me viene alguien mayor o quiero disimular una arruga, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo disimular esa arruga? Bueno, pues os traigo un producto que está pensado para eso y es ideal, conseguimos un resultado excelente y es un producto único que se llama Miracle Mousse de Tenimatch es como una mousse, voy a coger un poquito a ver si lo podéis apreciar, aquí, que es esta textura que tiene te deja ese efecto terciopelo y rellena la arruga, por lo tanto con la piel limpia, después del serum, preparador pero antes del maquillaje depositaríamos esa pequeña cantidad y la trabajamos y nos hace ese efecto, este efecto de relleno y nos deja la piel de terciopelo. Lo podemos aplicar en rictus, alrededor del contorno de ojos, en la frente, en las zonas que queramos disimular y rellenar esa pequeña arruga. Y a continuación aplicaríamos el maquillaje lo que tiene es ese efecto de relleno y además nos deja esa sensación de terciopelo, tiene un tacto muy suave también se puede utilizar, si en ese tipo de pieles tenemos el poro ligeramente dilatado, podemos poner una capita como preparadora y unificar y disimular ese poro. A continuación aplicaremos el maquillaje y ya veréis que resultado tan bueno que tenemos pero no solamente eso, porque hay veces que hay gente que está muy obsesionada con las arrugas y no solamente piden un producto así de cara a un maquillaje, sino de uso diario que digan, ay es que yo quiero ponerme algo aparte de mis cremas que me disimule la arruga porque es que no soporto mirarme y verme esta arruga de la frente. Lo podemos aplicar diariamente sin necesidad de poner un maquillaje, porque además por el color que tiene se funde súper bien en la piel y no es necesario aplicar maquillaje después para camuflarlo. Se unifica perfectamente al tono así que además utilizar los maquillajes, si alguien lo quiere utilizar de manera habitual y de manera diaria para verse menos ese pliegue, esa arruga, se lo podéis recomendar también para uso en casa. Espero que os haya servido y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!